Cada día te busco y cada día te pienso Mentiría si no te dijera que te quiero Tengo que decirlo pues el corazón lo grita al cielo Cariño mío, ya sabes cuánto te quiero Porque eres tú esa persona que ha llegado a mi vida y la ha vuelto del revés La ha pintado con lindos colores y me ha hecho el regalo más hermoso de mi vida Tu cariño y tu amor Tu felicidad y tu alegría Un regalo que voy a guardar toda la vida Quiero enamorarte a cada minuto que estemos juntos Quiero estar contigo, ya sabes, escribir ese diario Vivir los sueños que tengamos Quiero caminar por el camino de la vida día a día Sorteando todos los problemas y ¿sabes qué? Disfrutando de los buenos momentos, esos que creamos juntos Ojalá lleguemos a destino, pero ¿cuál es? ¿Cuál es el destino del amor si no es estar contigo? Si no es disfrutar contigo cada día Y al pasar del tiempo pensar otra vez en el pasado Y decir, vida mía Lo pasábamos tan bien antes Y lo seguimos pasando bien ahora Te quiero amor mío y este vídeo es para ti Espero que te guste y que te haya llegado al corazón igual Que estas palabras que salen de ahí Te quiero vida mía No lo olvides nunca Y lo voy a demostrar cada día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!